¿Puedo explicarlo? Sí, ¿por qué no te vas mojado el piso? Es que me bañé ¿Te bañaste en el piso? Sí ¿Estás loco tú? Se me iba al baño, este no... ¿Qué? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué la casa está gigante? Eso es lo que yo no sé ¿Por qué quieres que te hable que vinieras? ¿Y? ¿No sabes por qué? ¿Pasó esto? No, se ocurrió como... ¡Magia! ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes quién? ¿Por qué la casa está gigante? La casa es gigante Que siempre está así ¿Cómo que así? ¿Tú estás loco? Ok, les voy a confesar Yo fui... Estaba haciendo un experimento Había inventado algo para hacer gigante las cosas Y hacer gigante una croqueta Para comérmela Y para el accidente apunté a su casa ¿Pero por qué? Ya le dije por accidente ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo mamá? ¿Eres tu madre? ¡Sí! ¿Qué? Pues ya es un perro ¿Tú eres un dinosaurio? Oye, nunca me había puesto a empezar en eso ¡Ehhh! 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 ¡No! ¡No importa! ¡Hey! Pues... ¡Ahora me tienes que pagar mi casa! ¡Pero si eres más grande! ¡Apuedes tener más cosas! ¡Ehhh! ¡Tienes razón! Pero igualmente... No te preocupes Le voy a pagar las cosas ¡Ahí está! Ahora cúmplele Y puede comprar más con su propio dinero ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Bueno pues... ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Momentito! ¿Por qué se van? Para arreglar su casa Mejor dame el dinero ¿Vamos a arreglar la casa? ¡Claro que sí! ¡Espérate! Yo no puedo volar ¡AH! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Ahora! ¿Qué voy a hacer? No importa mamá Vamos a ver la casa gigante ¿Por qué la casa solo es un baño? ¡Are! ¡Sí es cierto! ¿Por qué la casa solo es un baño? ¿En lo demás? Está atrás de esta puerta gigante Pero no la puedo mover A ver No, imposible Bueno, ¿verdad qué?